Un aviso rápido, señores, un aviso rápido, como me han borrado el canal, que ya lo habéis visto en el anterior capítulo, bueno, pues, el anterior canal que tenía Bueno, pues, he decidido crear un Discord para estar comunicado con vosotros, para ver qué hacemos y esas mierdas Estaré comunicado con vosotros por Discord, porque básicamente he perdido la comunicación por otras partes con los seguidores que tenía Porque básicamente no me ha borrado solamente el canal, se me ha borrado todo lo relacionado a mi correo electrónico Se ha borrado el correo electrónico directamente, no sé cómo ha pasado, pero bueno Así que nada, voy a crear un Discord, en la descripción tenéis el Discord, no hace falta ni registraros, ponéis un nombre y entráis perfectamente Y podréis entrar, si queréis registraros, registraros, es gratis, no hace falta descargar nada y es como un Skype, básicamente, ahora volvemos